Daniel Díaz también, Daniel Díaz en la cancha El Cata Bueno, vamos a ver quiénes se fueron Arrancó el segundo tiempo, salieron rápido Todo listo, arranca el segundo tiempo Lo tocaron por el Cunagüero Están 1 a 1, está Licha López, está el Cata Díaz Veremos quiénes se fueron No está Burdizo A ver Me parece que no está Otamendi Otamendi dice que no está, Burdizo está Burdizo pasó a jugar como segundo central A ver Cata Díaz, está Geinze de 6 Y Papa de 3, allá está Papa Acá está Papa, al toque adentro Aparece Licha, enganchó el sudazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¿Qué me contás? Lo peleamos y apareció Antes que se cumpla un minuto Licha López Qué buen debut, ¿no? Desde el segundo tiempo ¿Qué le parece? Lo pedíamos, entró y facturó Con su look Barbudo Lissandro López El ex delantero de Racing Figura del fútbol portugués Durante varios años Ahora en el Olympique Lyon Sí señor En el cuadro más importante que tiene el fútbol francés Allí va López La pelota de Papa Papa se la da a López Abaga Se saca de encima a un hombre Y clava al zurdazo Cruzado Para estampar el 1 a 0 Veamos Papa le da la pelota Veá que le enganche Muy bien por López Gran definición Para poner a la Argentina Desde el vestuario en ventaja 2 a 1 en Moscú Lo damos